¿Qué medidas concretas va a implantar de manera inmediata la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha de la ITI, de la Unidad de Inversión Territorial Integrada formada por Soria? Muchas gracias, presidenta. Mire, señor Hernández, yo desconozco en estos momentos que se haya puesto en marcha o se haya formado una ITI por la provincia de Soria. Lo que sí debemos tener claro, usted y yo y todos los que nos están escuchando, es que es una unidad de inversión territorializada integrada. No es ningún órgano, no tiene estructuras, ni tampoco puede recibir fondos adicionales, ni fondos directamente de la Unión Europea. Y en eso quiero que usted y yo estemos totalmente de acuerdo. Gracias. Señor Hernández, que no le quepa la menor duda de que queremos ayudar a Soria y a todas las partes del territorio. Eso, que no le quepa ni la menor duda, ni en estos momentos, ni nunca. Y lo único que le quiero explicar es que la ITI es un mecanismo, una forma de desarrollar las estrategias de intervención de los programas operativos sobre una área urbana o territorial previamente definida. Pero lo que exige un enfoque integrado e implica inversiones, a veces de varios ejes, a veces de varios fondos. Pero, primero, no supone que vaya a haber ni un fondo europeo más, de los que ya nos han asignado a la comunidad de Castilla y León, tanto por el FEDER, que son 314 millones de euros de ayudas para todo el periodo operativo, o los 99 del programa operativo del Fondo Social Europeo. Eso es lo que tenemos para toda Castilla y León. Y les recuerdo que en Castilla y León hay zonas también con una baja densidad de población que no son provincia de Soria. O sea, que todo este dinero es para toda Castilla y León. Y, evidentemente, se tendrá en cuenta en muchas cuestiones el tema de la baja densidad de población a la hora de convocar, de hacer determinados actos administrativos. Yo no quiero transmitir una idea equivocada, porque se puede actuar a través de una ITI o actuar directamente con el programa operativo. O sea, no es necesario crear una ITI, pero si ustedes la quieren crear, pues creen una ITI, que, en definitiva, no deja de ser un mini programa operativo que va a nutrirse de los mismos fondos que tenemos hasta este momento. Pero también le quiero decir algunas cosas que yo creo que tienen que quedar claras en este hemiciclo. Por un lado, mire, están los presupuestos de la Junta de Castilla y León, que para Soria en gastos públicos en servicios esenciales destinan 283 millones. Fíjense que estamos hablando de algo más de 300 millones de los programas operativos FEDER o 99 del Fondo Social. Estamos hablando que vía presupuesto se actúa mucho más en Soria y en todo el territorio. O estamos hablando de los beneficios fiscales que en Soria van a suponer 15 millones de euros para todos los ciudadanos. O estamos hablando de la cooperación económica local que asigna recursos para el caso de las zonas que tienen más problemas de población. En definitiva, se está actuando en la lucha contra la población. Pero le quiero dar un dato también que es importante. Castilla y León lidera ahora mismo la red europea de desafíos demográficos, donde están presentes 40 regiones. Y el presidente Herrera es el ponente en el comité de las regiones para hablar y para hacer propuestas sobre los desafíos demográficos. Sí, ¿qué le quiero decir una cosa? Ustedes plantean una ITI. Yo lo que les digo es que, si tenemos en cuenta el factor de despoblación que nos ha aplicado a la Unión Europea, Soria hubiera recibido en el entorno de 7,8 millones en el anterior periodo, cuando la realidad es que a fecha de hoy se han certificado 35 millones de euros para la provincia de Soria. Entonces, vamos a ver si sabemos de lo que hablamos. Diálogo, muchísimo, ayuda, toda la que necesiten. Pero, por favor, hagan un planteamiento serio y nosotros vamos a colaborar, pero no solo con los fondos estructurales, con todos los presupuestos en el desarrollo y en la creación de empleo de la provincia de Soria, que al final la creación de empleo es lo que permite a las personas fijarse en un territorio. Muchas gracias.